Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Jorge Sagrera, de la ciudad de San Pedro, Buenos Aires. Hoy quiero hablarte de este libro de poemas, de mi autoría, Vida de una nube se llama. ¿Se ve bien ahí? Vida de una nube. Te voy a leer unos fragmentos de la contratapa, de lo que opinan unos amigos de la obra, y después voy a leerte un poema. Uno de los amigos que escribe en este libro es Gerardo David Curiá, en sus prólogos, y dice, Ilvana en sus trazos un camino místico, en los paisajes de este siglo confuso y descreído. Hay una fe que le duele, y en la cual madura en su estatura de hombre y de artista, una verdad que al descubrirse le exige más. Luego escribe Lidia Rocha, Así el paisaje de la mente, de cierto culpa, lucha con el paisaje del río, junco, miel, camalote, barro, y ambos se enlazan en el poema como dos gemelos irreconciliables. Por eso el poeta se dice, Ahí estás, inconcluso entre dos horizontes, el horizonte de la tierra, el horizonte del cielo. Y el tercero es de Guillermo Bastía, El alma religiosa no es la que se deshace en plegarias obsecuentes, ejaculatorias de alabanza, sino la que de persona a persona agradece, cuestiona, amenaza, clama, grita o desplanta, la que ama. Mensaje impresionante este de descubrir que el tan mentado Misterium Tremendum es, al fin y al cabo, otro. Y el cuarto es de mi maestra Marta San Martín. La obra de Jorge Sagrera es básicamente una melodía, una melodía multicolor, una correspondencia de sentidos, como la mejor poesía surrealista, nacida de lo intuido, tal vez más que de lo vivido, o de ambos, en todo caso. Nacida del pensar, del cavilar, del silencio. El poema final es un compendio de belleza, un resumen de todo lo andado y por andar. Y ahora lo voy a leer el poema. Y dice, En el silencio de las cosas, una abuela se ofrece para colorear hojas de otoño. Esqueletos de la tierra, cenizas del arco iris, llenar de verde las hojas tropezadas, caídas del paraíso. En el paraíso. Desde la más profunda y humilde nervadura, desde la más pequeña e inadvertida nervadura, abuela con experiencia, se ofrece para surcir almas. Ni la varilla del género la pudo, ni la varilla de la cultura, ni la humedad del Mediterráneo, ni la rotura de su familia, ni la rotura de sus rodillas, hechas con humus de isla. Humus impreciso. Un corazón de mil civilizaciones, haciendo posta ahí, antes de coronarse en el continente. ojos silvanadores de horizontes, suspender el deseo, reabsorberse, como girasoles en una noche líquida, la muerte, negra y líquida, disminuir un tono, disolver, bordar la noche, desandar la melodía, nervadura solita, toda pintada de verde. Bueno, muchas gracias, nos vemos, chau chau.